Cuando llega el alba Qué tristeza tiene que te hiere tanto Ya sé que no quiero ni salir de rato Volaste pa'l monte, a quién sabe dónde Te fuiste muy solo, qué dolor como hambre Qué pena tendré creer, mi pena es tu herida Tú prendas llorando, igual que la mía Santo San Francisco, alumbrale el canto Que tu viola, insisto, quedará sonando Por andar cantando no lleva los días Cómo se parece tu vida y la mía Cansado algún día de esconder la vida Vuelva alguna tarde, por amor sería Qué pena tendré creer, mi pena es tu herida Tú prendas llorando, igual que la mía